Steven Singh Steven Singh Quisiera tenerte mami como antes Y hace tiempo que yo me borré Sé que hoy a mi vida es cantante Y su corazón yo lo lastimé Hace tiempo que te pienso constante Y no puedo olvidarme de aquella vez Nunca volveremos a lo de antes Quisiera tenerte mami como antes Y la shorty me dice que no se puede Sé que hoy a mi vida es cantante Y su corazón yo lo lastimé Yo me borré y te lastimé No pido amor ni pa' volver Tampoco yo quiero ser tu amante Quiero darte fuego como aquella vez Darte fuego mami hasta el amanecer Tu cintura a mi me tiene a tus pies Si esta lejos mami eso ya lo se Solo dime donde quiere que llegue Espero tu mensaje y no llega Se hace muy fuerte esta espera Esa shorty ella era mi nena Que ya no se puede hacer problema Quiero mami ese fuego Quiero mami ese fuego Y que me pida que no pare Que me pida que no pare Quisiera tenerte mami como antes Y la shorty me dice que no se puede Sé que hoy a mi vida es cantante Y su corazón yo lo lastimé Quisiera tenerte mami como antes Y la shorty me dice que no se puede Sé que hoy a mi vida es cantante Y su corazón yo lo lastimé Me borré, no te olvide Te extraño, te quiero ver Desde un día para el otro nada se olvida Por eso a vos te tengo present Quisiera tenerte mami como antes Y la shorty me dice que no se puede Me dijo Luca ahora vos sos cantante Y así que de mi olvídate Yeah, yeah Malentendidos en la casa Oh, yeah O-O-Omea Records Yeah, L-U-C-K Ey, yeah Haciendo music Que es lo que esperaba Demasiado fino pero en calle Oh, yeah, yeah Malentendido, okay Quisiera tenerte como antes Hace tiempo que yo me borré Sé que hoy a mi vida es cantante Y me dijo Luca Olvídate